Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Assassin's Creed Origin Estamos aquí justo después de salir y de hablar aquí con nuestra compañera de salir del Animus ¿Vale? Vamos a leer Buena Ah, lo voy a repetir Buena Y se vuelve a bugear ahí raro El centro del universo Es un poco inexacto Voy a ver una cosa, a ver si no veis nada por un casual Lo preferiría, la verdad El tema de audio, sobre todo el del sistema Me he dado cuenta en los últimos vídeos que está así como un pelín bajo Voy a subirlo un 5% a ver si mejora Ah, vale, no Porque me sale aquí de... Para cambiar el número de pistas de audio no me interesa No es esa la idea ahora mismo Vale, vamos a ver Mira tu correo Tenemos La travesura de Quebec Preparación Menos mal que está traducido porque si no ahora mismo si me tengo que poner yo a traducirlo seguramente nos tiremos media hora Laila Hassan Entré ¿Cómo lo has conseguido? Digamos que dejé una cripto llave debajo del felpudo por si Abstergo me invitaba a marcharme ¿Tu granazonada era cierta? Sí, justo a tiempo ¿Saben el sitio? Notre Dame De Quebec Pero no encuentro la reliquia, estoy seguro de que está ahí Supongo que no tienen católicos en su equipo Como tú tienes ¿En serio? Quebec Vamos allá Fuente Bueno Sujeto potencial descendiente Recoletos ¿Quién posee la capacidad de recolección? Siglo XV Orden franciscana Recoletos FR 1614 El rey Luis XIII Ordena que Samuel de Champlain Lleve a un grupo de Recoletos a Canadá La orden fue disuelta repentinamente al regresar a Francia Agente censurado de investigación Investigando el linaje censurado Freyles Recoletos Padre tal 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 Hermano tal 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 Ubicación Basílica Catedral de Notre Dame de Quebec No sabía que había un Notre Dame en Quebec Yo diría que solo había esta Notre Dame en Francia Conserva cuatro siglos de tesoros y archivos 900 personas enterradas bajo la Catedral Reliquia Descubierta durante las excavaciones Resumen de operativo Registro en la Basílica Catedral de Notre Dame de Quebec Objeto no encontrado Actualización de agente 5 de septiembre de 2017 Está vigilando el lugar a la espera de nueva información Bien La Basílica Catedral de Notre Dame de Quebec ¿Pero eso es Francia o eso con de narices está? Obra maestra de la arquitectura Monumento histórico de 1633 Y un depósito de sangre La reliquia está aquí en alguna parte En la cripta Qué bonito Pretty Victoria Nuestra católica favorita Dicen que las reliquias balosias suelen guardarse en el altar Problema Jubileo de oro de la iglesia Abarrotada de peregrinos Nuestra ocasión 7, 9, 18 Carrera ciclista La poli tendrá mucho trabajo Victoria Mezclarse la multitud Distraer a los sacerdotes Acercarse al altar Kiyoshi Trepar por el tejado Hasta el campanario Esperar la señal Tapones para los oídos Laila Ya me puede quedar bien la ropa Es un poquillo pijilla, ¿no? Súper mona DP Pero sí que es Francia No sabía que era Notre Dame de Quebec Se han descubierto nuevos artefactos Durante las últimas excavaciones En la basílica catedral de Notre Dame de Quebec No sabía que tenía ese nombre Me deja piscueco Kiyoshi Takakura Zona despejada Colocado el primer transmisor Buen trabajo Los medios ya tienen Los medios ya tienen que contar ¿Te has podido quitar la pintura dorada? ¿K? La pintura me da igual Lo peor es el pitido en los oídos No me puedo creer que lo hayas hecho Si no puedo creer En un angelito kiyoshi dorado volando por ahí ¿En qué vas a creer? Si no puedes creer en un angelito kiyoshi dorado volando por ahí ¿En qué vas a creer? Buena Y esto es La pasada noche se produjo un asalto a la basílica de catedral de Notre Dame de Quebec Afortunadamente los daños que ha Sufrido este edificio histórico han sido mínimos La sacerdotis La sacristía informa de que los asaltantes no se llevaron nada La sacerdotis anda que iba yo a un caminar Buena No se llevaron nada Algo se llevaron, seguro La realidad de la simulación Notas He profundizado en las teorías que dicen que nuestra realidad es una simulación Que nuestra realidad es una simulación Matrix Y he visto cosas muy raras en internet De momento solo estoy recopilando información Y no todo lo que encuentro es útil Cuesta imaginar que el mundo que conocemos sea otra capa del Animus Pero tiene sentido a su manera, Laila Buah, el, el, el este, el stick izquierdo del ratón Del, joder, como estoy yo Del mando cada día me va peor 10 artefactos religiosos con poderes sobrenaturales Chilling top 10 De verdad existen los milagros Todas estas reliquias tienen una historia ya sea buena, mala o divina No olvides suscribirte para ver Para mucho más Va a entrar Revista Interrogante, investigaciones científicas secretas Donde se hundió la Atlántida Bla, bla, bla No me interesa mucho Estamos en sintonía Y hace poco a Egipto salió el tema de la realidad como simulación Buff Reuniendo al equipo H. Cunningham De Texas, Estados Unidos Habla inglés e italiano Se le da bien el combate cuerpo a cuerpo Y las armas de fuego Puede actuar de incónito turista Marchante de arte Del Vaticano Esta vez no De baja por motivos personales Ryan Y que mono Estudiante De Boston Habla inglés, latín, griego, antiguo y sanscrito Historiadora, jugadora de rugby Es una mujer Pues pensaba que era nativa por el nombre Ryan A no ser que sea Alana Igual el nombre es Alana No sé, no lo entiendo Atitudes de combate pendientes de evaluación Su experiencia de documentos antiguos y construcción de iglesias Puede ser valiosa Todavía no Sigue entrenando para la próxima Gente que van a poner en el siguiente Urquía De la Yakuza Ah no, mira Es candidato a misión Kiyoshi Takakura Este es el que está A la japonesa e inglés Se le da bien el combate cuerpo a cuerpo Las armas blancas y las de fuego Era Yakuza Míralo Tiene toda la pinta Puede actuar de incónito como cocinero O algo relacionado con la gastronomía Cocinero invitado para un restaurante de Quebec O una feria gastronómica Sí, pero Que no trabaje más de la cuenta Acaba de terminar una misión complicada Míralo, es que se queda el ratón dando vueltas Victoria Viveu Viveu De Quebec Canadá Habla francés e inglés Máster en psiquiatría Doctora en neuropsiquiatría Especializada en el estudio del sistema neuroanal En relación con la memoria emocional La estructura de la personalidad de la psicopatía Abandono a abstergo Tras el evento Ascendencia Reclutada por William Miles Por su increíble experiencia Asignada para la misión Recuerda Si la matas Te quedas sin trabajo Toma Nos vamos a Grecia Accediendo a la reconstrucción Variante del prototipo De la consola del Animus Accediendo a la reconstrucción De datos extrapolados Asunto Descendiente de Leónidas Precisión estimada 76,3 VB Nos sirve ese porcentaje de precisión LH Estamos usando un texto de hace siglos Para completar la memoria Del ADN de una sangre de hace siglos Esperemos que rellene las lagunas VB Entiendo A Berg No le gustaron las simulaciones por debajo del 80% A Berg No le gustaban muchas cosas Grecia Oficialmente República Helénica Historialmente Hélade Primeros siglos de antepasados A ver Es un poquito de Heródoto Considerado el padre Mira Ahora se mueve súper lento Y luego otro momento se mueve súper rápido Lanza de Leónidas Arquitectura Isu Los Isu Capitolinos Juno Hermes Alteia Dice ¿Quién es Aleceia? O Aledeia Así es como se llamaba Asimismo El trato femenino En su suposición Porque no usó ningún Prenombre Está resentida Con el resto de los Isus Por creerse más divinos Que los demás No es la primera vez Que los Isus Muestran grietas en su frente Como en aquella ocasión En la que Minerva y Juno Discutieron delante de Desmond O cuando Consus De Desmond O sea que eso tiene que ser A lo largo del juego 2 Porque Desmond Al final del 2 Creo que lo mataban O cuando Consus Usó el tiempo Para contactar con los asesinos A espaldas de Juno Pero estamos ante Un nuevo nivel De insubordinación LH Por suerte Para nosotros Parece que Estar del lado de la humanidad Sí Me recuerda A Martín A Martín Lutero Cuando clavó sus 95 tesis En la puerta de la iglesia Quizá este sea El comienzo del gran cisma De los Isu Veo que se te da muy bien Poner nombres a las cosas Gracias jefa Además es una Hacker Me cae bien Hacker Eso es lo que estaba haciendo Con las retransmisiones Perdona Ya sé que eso Es más cosa mía que tuya Oíste que la voz Cambió ¿Verdad? Ahí fue cuando Pirateo La retransmisión Y la cambió En las mismas narices De los otros Isu Metafóricamente hablando ¿Cómo crees que lo hizo? Buena pregunta Si usas la fuerza bruta Pruebas todos los protocolos De seguridad Hasta que encuentres Uno que funcione Luego bloquea el resto Para que no puedan Deshacer Lo que has hecho Si usas métodos analógicos Usa un transmisor Más potente Al estilo de las radios mexicanas La gran ventaja De Alteya Es que cuenta Con todo el tiempo Del mundo Para buscar una solución Igual que Consus Parece que es capaz De ver varios tiempos A la vez Y comunicarse En todos ellos O varias realidades Ojalá pudiese hacer yo Tantas cosas Al mismo tiempo Si alguien Pudiese hacerlo Esa serías tú Jefa Bueno Creo que no le voy a dar Más vueltas a esto Y nos vamos a meter En materia Vamos a ver aquí Que hay Si hay algo interesante Ahora mismo tengo Si se está oyendo un ruido Es que tengo la lavadora Ahora mismo centrifugando Ya ves tú Que suerte la mía Peligres Yo me uní a los asesinos Para poder conocer El pasado de primera mano Muchos dirían Que para hacer justicia O saltar por los tejados Pero La historia también mola He sido una enamorada De la historia Desde que mi abuelo Me contaba historias Del suyo en esa edad Era marino Y aventurero ¿Por qué estoy viendo así Como un MS2 Y sin embargo Oigo la conversación La tradición familiar Me siento afortunada La fortuna De la labra azul ¿Por qué no dejan De repetirme eso? Porque es verdad Que bobo Bueno Buena Vale A ver cómo va el tema Del movimiento Vale Me muevo bien ¿Y por aquí hay algo? ¿Cómo? ¿Qué hacen aquí los...? ¿Qué hacen aquí un...? ¿Cómo se llaman estos? Los Rabbids Es un Rabbid ¿Por eso hacen el Boa? ¿Por qué es un Rabbid? Es un pequeño easter egg No sé lo que es Realmente Ahí necesitaba todo ser A ver qué hay por ahí ¿Qué tal va por ahí, pues? Bien No se ve en amenazas Me alegro volver a trabajar contigo Nuestras formas de trabajar son compatibles No se ve en amenazas No se ve en amenazas No se ve en amenazas ¿Sigues amadado por la última intervención para el cerdo? Lo siento No me di cuenta de lo ordinadas que eran las colinas de Kemer Pero tú no salvaste con tus reflejos de Yakuza Perdón Es Yakuza Estamos vivos en las heridas Anticanalizando Eso es lo importante Claro, volveré al Anibus Y seguiré el rastro que dejó Ero dotó para encontrar la barra Pero hay tantas posibilidades Tantas opciones Es imposible saber cuáles son las correctas Tú dirigías parte de la sección japonesa ¿Qué harías? Lavantar paso a paso Observar antes de actuar Eso, matar a todo el mundo Y buscar las respuestas en sus posibles ¿Tú? Bueno ¿Cuánto tiempo necesitaré para salir del Anibus? O de Fornite Pues yo creo que ya podemos Eh Sí, es verdad Parece el Big Ben Y eso es el ojo de Londres O sea que Realmente estamos muy cerca del centro Tenemos que estar cerca de San Paul No, San Paul estaba más Si estoy en este lado San Paul tiene que estar Para allá Para allá tiene que estar San Paul Si no recuerdo mal Vale Vámonos Pues por eso quiero entrar ahora Vale Bueno Vamos para allá Ya no me acuerdo por dónde iba Eh Mejoramos la lanza Y ya está, ¿no? O sea, no Creo que lo comenté ya en un vídeo anterior Pero hay una Hay una Misión Que se consigue en Cefalonia Que es Recuperar el ojo De Del Cíclope O sea Matar cabras Hasta que encuentres El ojo Que le metiste Por el Ojete A la pobre cabra Toma La lanza mejorada Podré mejorarla otra vez Está guapa, eh Bueno Eso de que no tiene nada Esta misión ya no está disponible La lanza de León Mejora la lanza de León Y das en la fragua de Efesto Con fragmentos de artefactos La mejora Al mejorarla Tu adrenalina aumentará Y desbloqueará Las habilidades más potentes Obten fragmentos de artefactos Derrotando a los miembros Del culto de Cosmos Consulta el menú de misiones Para saber Vale Vale Tengo Mejoras disponibles Esta la puedo mejorar Quita la habilidad No, gracias No, esta Puedo mejorarla ahora Vale Ahora sí podría mejorarla Chachi Pero Y esta también podría Mejorarla ahora Vale O sea que algunas Han mejorado Chachi Esta no puedo Más 7% de salud Recuperada por adrenalina Consumida Máximo de segmento Adrenalina 6 rango de habilidad Máxima 2 Segunda rueda De habilidades Cuerpo a cuerpo Desbloqueada Curioso Vale Pues Inventario Algo nuevo Aquí me está marcando Que sí Joder con el Mandito de las narices Tenemos dos En teoría debería poder Mejorarla otra vez ¿No? O sea O cuántos son Bueno Vamos a salir Porque parece que vamos a tener Que salir sí o sí Pero yo supongo Que debería poder De alguna manera No sé ni qué tiempo Llevamos viendo La información de antes El tema Es Tropízate con todo lo que veas Anda Cassandra Si ves que te pillas paso Tú no prepares el pie Y saltes un poquito Por encima No vaya a ser que Cago en tal Pues igual no tenía ni idea El pobre Porque si no lo lanzas Estaría mejor La da a saco Supongo ¿No? Es que se queda Me va a dar por culo Pero pa' siete Ya te lo digo yo Toma Eh Aquí estoy ¿Qué ha bajado? Coño Es Alexios ¿Por qué? Se pone a trepar No podemos hablar aquí abajo Directamente Te tienes que subir pa' arriba Es fácil seguir tu rastro ¿Has venido solo? ¿Te encuentras bien? Alexios ¿Estás vivo? No me toques Venga hermanito Vas a tener que contármelo todo Dime ¿Qué te ha sucedido? No tengo por qué contarte nada No sé quién eres Yo sí sé quién eres tú Da igual Tenemos cosas más importantes que discutir Tienes razón Como el truco que hiciste con el artefacto No sé si lo pretendías Pero me llamó la atención ¿Qué? El artefacto nos mostró la verdad Somos papilla Y ambos sabemos de Sparta con vida Claro que mostró la verdad Confirmó lo que siempre había sabido Dementiraste De esa maldita montaña Te he equivocado Pero bueno Me sé la historia Y no de boca de mentirosos como tú Y no me llames Alexios Vale Deimos Si queremos ser quiénes Un semidios Temido y adorado por el culto Y por todo el mundo griego Los dioses nos inclinan ante el culto ¿Y por qué obedeces al culto? ¿No me estás escuchando? Son ellos quienes me merecen a mí Pues toma una decisión Busquemos a nuestra madre No me interesan las reuniones Solo quiero saber ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Hago lo mismo que tu culto Buscar a Medina, nuestra madre No les hace falta Los del culto no opinan lo mismo Y es su próximo objetivo Si la estuvieran buscando Sería para matarla Aunque si no sabes dónde está Eso es que también te abandonó Qué pena Nos abandonaron Pero hemos sobrevivido Podemos hacer que las cosas sean como antes Si la encontramos Al culto no le interesan Los sentimentalismos O la familia Solo tener el control No matamos a Nicolaos Realmente Si lo hubiéramos matado Igual eso haría algún tipo de empatía con él No lo sé Si es cierto que van detrás De todos nosotros Diles que no encontrarán a Nicolaos Créeme Lo está gustando Si he podido dar contigo El otro vasco perdido de Nicolaos Lo encontraré Y cuando lo haga Deseará haber sido él Quien cayó de esa montaña Me da igual lo que pienses Encontraré a Medina Hazme un reto Acompáñame No lo va a hacer Podríamos encontrarla Juntos Podrías ayudarme ¿Crees que la amistad es la solución? Tú y yo correteando Como niños perdidos En busca de su madre Eres muy débil No es debilidad No es responsabilidad No debilidad No abandonaré toda la patria Solo por resentimiento Responsabilidad No seas salvante El culto tiene un plan Y alguien como tú Nada que no Como bueno Pienso ir cargando a todos A ver ¿Qué quieren de nuestra familia? Lo del plan del culto Me da igual Pues pienso acabar con el culto ¿Has visto cuántos somos? ¿Y de qué somos capaces? No son tantos ¿Eh? Sí Dime que me peleo con él Dime que le puedo calentar el hocico Vaya mierda de pelea ha sido eso Pero si eso no te ha empujado Ni siquiera te ha pegado Anormal Y tú Cassandra Te he dicho que pelees No que lo empujes Anormal Quería pelea Joder vaya mierda Tenía que haberme ido Si yo iba a saber que iba a ser esta mierda Me hubiera ido sin más Coño Bueno Ahora sí El oso me ha visto No me parece Vámonos Hasta luego ¿Qué hace el jabalí? ¿Quién me ha...? ¿Nani? Ah el jabalí quiere guerra Pues guerra con el jabalí Hostia es duro el cabronazo ¿Eh? ¿Dónde vas campeón? Si todavía el sprint fuera un poquito más corto Tira que va Pero con ese pedazo de sprint flipas ¿no? ¿Qué haces? ¿Vas a huir ahora? No compañero Coño no el jabalín Y se ha quedado Le he dado Ahora sí No sé Se ha puesto tonto él Yo no tengo la culpa Ahora con Herodoto No sé Va muy raro el control izquierdo del movimiento Lo noto rarísimo ¿Qué hace? Zumba Buena Y sale sangre Chachi Hola Herodoto ¿Qué te cuentas? Vamos a hablar tú y yo Cuéntame Te voy a contar Eso te iba a decir macho De una en una Mi lanza es más fuerte Puedo sentirlo Tenías razón Dentro de una clase de aprendizaje Me mostró una visión De mí con mi madre Entonces Esa antigua civilización Es real No tienes la menor idea del poder que posees Cassandra Condenizado en la lanza de Leónidas Buena Buen sitio Buen nombre Vale Pues Pongamos rumbo Varias misiones aceptadas ¿Cómo que varias misiones aceptadas? Que varias misiones han sido esas Vale Esto es lo de los Bienvenido a la odisea Ve hacia Ática Reúne Fragmentos de artefactos Dos de tres Ah Tendría que matar a uno más del De estos para poder liquidarlos Eh Mijo Vale 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 Por eso no me dejaba hacer otra mejora Si no hubiera vuelto directamente ¿Esto qué es? Culto de cosmos Desenmascara y destruye la rama de los ojos de cosmos Dos de seis Vale Me interesaría matarlos a todos O por lo menos alguno más Este es que es nivel 18 Rey Midas El Rey Midas era también del culto Según esto Aquí tengo que ir a la zona Dice Tiene una cantera Y es esclavista en Ática Ayuda a la gente de la zona Supongo que para desvelarlo Tendré que ayudar a la gente de la zona ¿No? Entiendo Pero me gustaría ir a por este hijo de Uy No me ha salido Perdón Hijo de Ah por la quimera puedo ir Mientras que otros conocían la pasión El amor o la calidez La quimera solo hacía Sabía hacer fríos cálculos Nivel 14 También me lo podría limpiar Más o menos creo ¿Qué niveles somos? 14 Sí Estamos ahí Vale Pues ¿A dónde tenemos que ir con la misión principal? A ver un momento Que no lo he mirado al final A ver Bienvenidos a Atenas Vamos a ir aquí Además es en Ática Así que mira Vamos a girar para allá ¿Cuándo voy a poder poner La maldita velocidad de crucero? Ahora Voy a ir en línea recta Si alguno se cruza por en medio Yo no quiero saber nada Míralo Línea recta es Bueno pues eso Que no sé Hasta Hasta qué punto He visto algunos de los vídeos De otros youtubers Y me da la impresión De que aunque me gustaría poder Salvar de alguna manera a Alexios O hay alguna otra manera De conseguir unirte a él O Parece que tiene pinta De que no va a ser posible No sé Es un flipado Con esto de que es un dios Igual si le pudiéramos calentar el hocico Y no nos pusiéramos A darle empujones Como unos críos chicos Igual podríamos demostrarle Que igual no es tan fuerte Como él se piensa Aunque también es verdad Que él es nivel 30 y tanto O sea que nos puede calentar el hocico Tenemos un nivel demasiado bajo Para esta zona Una cosa Bueno pues ya hemos llegado Y lo mismo Hemos empotrado el barco Contra la costa También te lo digo ¿Qué coño es el Nyx? Que guapo El barco así de fondo ¿No? Espérate un momento Me voy a mover la cámara A ver Ahí Míralo Que chulo Que imagen más chula El sol en el horizonte Llegando la noche Una ballena por ahí Pegando un bote Que no sé yo Que hace una ballena Tan cerca de la costa Pero bueno Ahí está Ella Libre de hacer Lo que le salga De las narices Las olas rompiendo En la playa El águila El halcón Águila Nunca me queda claro Lo que es Se nos pone en el brazo Que por cierto La mano nos tiene que estar Clavando la garra Más fijo Yo no quiero decir nada Y las garras De un animal De estos Duelen Ya te lo digo yo Porque se enganchan Con ganas Así que Pues hemos llegado Más rápido De lo que creí Tanto es así Que más pillades colocadas Y no puedo coger Ahora mismo los mandos Bueno pues nada Ahora sí ya puedo Voy Vamos para allí Venga Hasta luego Vamos a ir En línea recta Vamos a pillar El caballico ¿No? Vamos a ir Al objetivo de la misión Y así Más cómodo Y vamos recorriendo Un poco el camino En cuanto tenga un sitio De estos Pillaré ahí Para coger mis oncillas Que eso siempre gusta También Mola El entorno está muy currado Me gusta bastante Ahora he estado viendo Imágenes del Red Redemption 2 Joder como me cuesta Decir ese maldito nombre Y Buah El mínimo detalle El cuidado al detalle De Rockstar Es acojonante Pero bueno Como no tengo la play Solo puedo ver gameplays De otros O ver vídeos O lo que sea Porque yo no lo voy a poder disfrutar Así que ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ramblar con gente Eeeh Eeeh Ala Ese está muerto Eeeh Yo dudo que todas esas estatuas Tuvieran color en su época Yo creo que serían todas de piedra Tal cual No se molestaran en pintarlas No sé Es que se me hace muy raro Ver las estatuas Que se suelen ver Y suelen estar normales ¿No? Estatuas talladas en piedra O en bronce O en lo que sea Pero sin pintar Eso de verlas aquí Con pintura Se me hace rarísimo O sea Las estatuas que tengan tinte No sé Igual me equivoco Y sí que se hacían en su momento así Pero yo No lo sé He encontrado la prisión Pues guay Ala Hasta luego una bruzor Me lo he tenido que cargar ¿Eh? Porque he visto ahí 136 de daño Menuda vuelta más tonta Está dando hija mía Que pone la misión a 130 120 124 125 Va subiendo otra vez Venga Hasta luego Venga Un abrazo Está dando como unas pocas puertas Bueno Buena esa Ah vale Que vamos directos Vale Ya hemos llegado Parece Esparta está casi En nuestras puertas Pero debemos permanecer unidos Por la gloria de Atena Por tu No Tomatazo Amigos 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 Que Esparta llame a la puerta No da derecho a actuar como ellos Están No da 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 Uy, que casi le meto una hostia No, pues vamos a ver a Pericles Que está para allá arriba Por cierto, es al rey Si lo quisiéramos matar, tendríamos que matarlo a él Si quisiéramos cambiar el rango Tendríamos que matar a Pericles Bueno Demasiada política No voy a responder, voy a dejarlo en punto suspensivo ¿Tienes algo que decir? Algunos deberían comprender que el silencio es una respuesta igual que otra El pueblo se agarra a la primera respuesta que le da Como un perro a su hueso Pericles, venimos a... Debemos escoger bien el momento Y hablar con más discreción Vale, vale, Heródoto Te me calmas Acudimos aquí con un asunto urbano Igual que todos Quizás comentase a Cassandra que la invitarías a tu simposio Bueno, ya me van a mandar misiones O a nadie Cassandra Esto es Atenas Si quieres algo Hay que interpretar un papel Y... ¿Qué quieres exactamente? Estoy buscando a alguien Buena No me vas a sacar a Fidias ¿Qué coño es ostracismo? No tengo ni idea Eh... Va Me pondré a ello Si la misión es me la va a marcar el propio juego Así que Pues la mato No te eches para atrás Que tampoco es para tanto ¿He subido de nivel? ¡Y cago en la leche! No subo de nivel ni para Dios A ver Misiones Encuentro venenoso Eh... Fidias Esta es La que quería hacer Nivel 15 Interesante ¿Dónde estás? Que no te veo Para acá Para acá atrás Relativamente cerca Vamos a hacer esta Joder En... En... En Megaride Casi tuvimos que ayudar a los espartanos Porque no tenían huevos a entrar Y aquí los espartanos Están a punto de entrar a Atenas No sé No me parece muy normal El perro me ataca al pollo Tranquilos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hace el pollo? ¿Me ha atacado la gallina? ¿En serio? Pues si yo no le he hecho nada ¿Por qué me ataca la gallina? Buena Solo quería que saltaras para adelante Pero bueno Cae como... Cae como a plomo, eh Ya te digo ¿Hay alguna manera de entrar Sin que me vean? Porque parece que hay alguien Vigilando, ¿no? ¿Por aquí puedo entrar? Perdón ¿Qué me hago? ¡Y! ¿Por aquí se puede entrar? No Vale, ¿por arriba? Madre mía, me hago, ¿eh? En serio ¿Puedo entrar por aquí arriba o algo? ¿Cómo narices entro aquí? Tengo que entrar por la puerta Me ha parecido que había un guardia, ¿no? No sé Me ha dado la impresión De que había un guardia, ¿no? A ver A ver Si es correcto Lo que me ha parecido ver Si hay un guardia en la puerta Ah, el que lo puedo matar Que no hay ningún problema Pero que... Yo que sé Preferiría entrar de manera... Me ha pedido discreción Por lo tanto entiendo Que igual tengo que ser Algo discreto A la hora de entrar Pero no veo ninguna entrada Que no sea por la maldita puerta Coño Pero si estoy arriba Vale Tengo que ver a Fidias Sí Fidias es mi amante Hombre, mira No ha hecho falta matarnos Buena Que increíble, ¿no? ¿No puedo subir por aquí? ¿Cómo coño subo? Está arriba, ¿no? Entiendo Sí, está arriba Hola Toma Te he topado y todo Puedo me echarle un clavete Ya que estamos No te pongas nervioso, hombre ¿Y cómo sacamos a este hombre de aquí? Vamos a ver cómo lo hacemos A ver qué tiene Maldaca Este no es el juicio del que te salvaba, Pericles Son instrucciones para matarte ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar Solo soy un artista Que quería crear Respóndeme, por favor ¿Qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte Te enfrentas a un juicio El pueblo está en tu contra Y ahora me enteré Que el culto te quiere muerto El culto también No lo asustes más, claro Si es que Lo estás acojonando tú Deberíamos ir yéndonos ¿Se que ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla Serio Allí viven Tenas Cuando sube del complot contra mí Le informé Si alguien puede ayudarnos Este se ha mirado, ¿no? A ver ¿Puedo salir así? ¿Puedo salir sin que me vean? ¿En serio? Dime que puedo salir sin que me vean No, 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 no No te muevas No, 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 no No, no, no Ahí está Pollo ya me he ido Pollo ya Pero no te confidias De noche en el puerto Vale, pues vamos para el puerto Hacemos que pase el tiempo Y ya está Mola Hemos hecho la misión sin matar a nadie ¿Nos ha pedido discreción? Pues tiene discreción Madre mía, cada día soy más bueno Sin que me detenten, claro Luego en el combate sigo siendo malísimo Toma, toma Premio 3 de 3 Podría llamar al caballo Pero va tan lento dentro de la ciudad Que no merece ni la pena Puerto del Pireo Toma Punticos De experiencia así De free Aquí no me persiguen Así que hay que mantenerlo un poco así Y por ahora que no venga nadie A tocarme las narices Por lo menos hasta que suba un poco de nivel Mmm Hay un herrero por aquí cerca, eh Estoy viendo que hay un herrero a... 40 metros o algo así Justo enfrente de la... Esta de misiones Así que mira Podríamos matar dos pájaros de un tiro A ver Sí, sí, sí Lo que tú quieras Vender esto Nunca acumulo mucho, eh Buena Se mueve el ratón Que es cosa mala O sea, el stick este se mueve Que es cosa mala Míralo Míralo Es que no se está quieto el tío Esto Fuera Esto Fuera Esto Fuera Esto Fuera No tengo ninguno equipado Igual es alguno que no puedo vender Por algún motivo Que también puede ser Por eso no los veo Eh... Vale Joder con el... La mierda de esta mancha Esto fuera Y me pondré el arco este Tenía grabados nuevos A ver Espérate, que le puse Ah, lo... Mierda, ya me lo he quitado Esto Esto Le puse Le podría poner esto Mmm... Interesante Daño 2% de daño De disparo cargado Con arco No sé lo que es el disparo cargado Creo que es la habilidad Esa torrota Que hacía no sé cuánto daño ¿Dónde está el...? Venga, hasta luego ¿Dónde está lo del tablón de misiones? Que no lo veo Ah, allí delante Es que no lo veía Ahora pílen misióncitas Ahora pílenlas todas Luego haré las que pueda Hay algunas de nuestro nivel, eh Luego podría hacerlas Fuera de cámara y tal Estaría guay Ir haciendo algunas misiones Así secundarias y tal Porque si no, no... No hay manera De subir de nivel Si lo tengo que hacer todo en cámara Buf Flipas Pero bueno Vamos a hacer esta misión Vamos a completarla Y yo creo que ya llevaré Una hora jugada O puede que algo más Es que no tengo ni idea No me he acordado de mirarla ahora Y eso es una mierda La verdad es que fallo, mía Vale Vamos a dejar que pase el tiempo O igual conforme llego aquí Se hace de noche Elidad meditación Sí, tenemos que esperar a la noche Sí o sí Porque tengo que mirarle el casco Muy de cerca Vale, ya es de noche Te dije que te sacaría de acenas Así es Vamos Ni te líes Vamos a ser hijos Mientras podamos Ahora aparece alguien Y tenemos que luchar Vamos a poder escapar Sin problemas En serio Ah, pues sí Vamos a poder escapar Sin problemas Bueno Bueno Pues hemos podido escapar Sin problemas Me esperaba algún combate O algo por el estilo Qué fiesta que llevan ¿Dónde está Fidias? Ah, ahí atrás Que no, que no Que yo no quiero guerra con nadie A mí déjame tranquilo Que yo no os he hecho nada Que yo no le he hecho nada a nadie Dejadme a mí tranquilo Que eso lo estoy pasando Pero ¿Por qué me mareáis? Uh, aquí hay alguien Nivel 19 Ese va a ser chungo Vale, tenemos que ladear La isla esta Vamos a ladearla Por el lado derecho ¿Por qué os ponen virulentos conmigo? Si yo no he hecho nada Yo voy a lo mío No estoy molestando a nadie No son piratas No lo entiendo ¿Saben qué llevo a este aquí? ¿Cómo van a saberlo? ¿Por qué se va el barco Hacia la derecha? Ya va, corre ¡Corre! Ah, porque me acerca igual demasiado al mar A la costa, puede ser Que sea por eso Vale, así voy recto Sí Ahí Va fatal el mando este Me tengo que pillar uno luego Que siempre se me olvida Por eso soy así de menor Es un barquillo de esos Para moverme yo Cierto A ver Voy recto Voy bien Mira, aquí hay una ubicación Que podría pillar Pero bueno La dejaremos Coño con la ballena Casi nos hostiamos con ella, eh Nada Es fácil la misión Esta tampoco Nada del otro mundo A ver si tuviéramos suerte Con esta subo de nivel Estaría bien Total Es misión principal Gracias Ja, ja Es solo que no suelo cruzar los mares Muy amplio Si Liberador Es un término más que ampliado Aunque estoy en... Que delfinicos Eh Ja, ja Buena Naufragio Espera, 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 espera Si, pero primero tengo que ver El naufragio de este Y hay un tiburón Si Hay un tiburón Pero querías pararte Que quiero bajar Que haces Dejaré el mando ¿Dónde hay nadie Hacerse hasta ahora? Ah, vale Aquí Uf Pues pelear bajo el agua Va a ser un coñazo Con los tiburones, eh La última vez Casi me crujen Vale Vamos a ver Si podemos llevarnos esto Rápidamente Vale Aquí hay algo A ver Ahí Que no lo veía Coño Por si voy a tener que bajar Bastante Hostia Tengo que bajar un huevo Pero un huevo Que de peces ¿Y como coño entro ahí? Me ahogo Ah, vale Hay un hueco por aquí ¿Puede ser? No No hay un hueco por aquí ¿Por dónde entro? Ah, vale Por detrás Por detrás está roto Coño Déjame, tiburón Que no te he hecho nada Déjame tranquilo No, no Me quedo sin aire, eh Bueno Qué guantazo no me ha dado Escucha Pillo esto Y me voy para arriba Corriendo Míralo Me mata ¡Suéltame! ¡Corre! No me deja Me deja sin aire Me ha dejado sin aire Me ha dejado sin aire Estoy jodido Pero bastante jodido Llego, 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 llego Sí Sí que llego Vale, tengo que bajar otra vez Vale, hay que hacerlo en dos veces Uf, qué coñazo Si lo llevas a ver Dejo el barco más cerca ¿Puedo salcar el arco bajo el agua? Me lo haré un puñado No, no me deja Joder, con el tiburoncito Toma Le he dado Le he dado Uf, me ha dado Bueno, escucha Vamos a pillar esto Pero si no al final me va a liquidar Míralo Me liquida ¡Suéltame! ¡Hijo de perra! Déjame Me cago en vuestra puñetera vida Es que son dos ahora, tío Si ya uno casi me revienta antes Sube, 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 sube Sube, sube Que te parten por la mitad, hija mía Nada, nada Me voy a quedar con las ganas, eh Me voy a quedar con las ganas Nada, me parten por la mitad Me falta nivel para poder enfrentarme a ello O por lo menos para poder tanquearlos Así que Estoy jodido Vamos para allá Y ya está Cogemos el barco y seguimos Para terminar la misión La isla de Serifos O Serifos No sé cómo está Bueno, por acentuación castellana Sería Serifos Pero Parece que dicen Serifos Así que Coño, el tiburón ¡Tiburón! Déjame tranquila ¡Déjame tranquila! No, no me dejas tranquila, ¿verdad? Sube, sube, sube Ole Os piso el cuello Vale Tenemos que ir para allí Asumimos el mando Vamos para allá Vamos para allá Es por el otro lado, creo, ¿eh? Tiene pinta de que es en el otro lado de la isla, ¿eh? O por lo menos es la impresión que me da Sí Es en el otro lado Ah, vale Ya está Voy a ir un poquito más lento Ahí Atracar Perfecto Vale, pues ya estaría Ya hemos llegado, ¿no? Pero hacemos esta misión y la dejamos por aquí, yo creo, ¿eh? Que yo creo que me he pasado la hora Pero vamos, yo creo que es seguro Pero no sé Sí, porque si tienes que venir solo, estás jodido La heroína tan amable que mencionaste en tu carta Ha llegado la carta antes que nosotros Me alegre de haberle sacado dinero Y por tu heroicidad He encontrado información sobre un tal brisón Que planea la temprana muerte de Fidias Espero que sepas qué hacer con esta pista Gracias Espero que en este vídeo A ver Desvela a los miembros del culto Utiliza las pistas que has encontrado Para desvelar la identidad de un miembro del culto En su página de detalles Una vez que lo hayas desvelado Localízalo en el mapa Cada vez que elimines a un miembro del culto Obtendrás pistas que te permitirán desvelar A otros más poderosos Vale, es este de aquí Desvelémoslo A ver qué nivel es Coño, nivel 17 Nada que no En cuanto tengas el nivel te reviento, primo Dos miembros del culto Conspiraron contra Fidias Un famoso escultor Casandra se dispuso a frustrar el plan Y salvarle la vida Con la esperanza de descubrir Así la identidad de los conspiradores Vale Pues Quiero partirle la cabeza Pero me saca niveles Así que Liga de Delos Este ya está De este y de este Me podría ir encargando La verdad Y la quimera está en No, había alguien que estaba En la isla a la que he ido ¿Era este? La quimera no Era no sé qué Que era esclavista Ah, vale Este La cantera Tiene una cantera Y es esclavista enática Vale, es esta Que no sabemos quién es Y luego este Que ni siquiera sabemos Nada de él Absolutamente nada Y esta liga parece de luchadores ¿No? En los héroes del culto Sí, tiene pinta Ojos de delfos Pistas encontradas Dos de cinco Símbolo en la capa De el peno La capa de el peno Tiene un extraño grabado Un solo ojo La marca de un espía De un loco O de ambos Advertencia para sotera Te lo advierto La sombra sabe Que le ocultas algo Lo ve todo De todos los sabios Debes temerla a ella He oído Que va a mandar Al otro vástago De la estirpe A por ti No sé cómo Pero debes escapar Uh, armas chachis Uh, 40% de daño Al atacar por detrás Estas dagas Madre mía Están rotísimas, ¿no? Hasta tiene que matarla pronto Estas dagas las quiero, ¿eh? ¿Cómo molan tanto? A ver Tú que tienes una botica De puta madre Y tú que tienes No lo sabemos Tenemos que enterarnos A ver qué sucede con ella O con él No sabemos lo que es aún Eh, mi nombre Donde ha descubierto Vale Vale Hay gente Hay gente Por aquí Por descubrir Chachi En fin Vamos a dejarlo por aquí Lo he dicho Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Eh, mira Nuevo grabado Más 4% de salud Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego, amigos Mira, y encima subimos de nivel Ya pondremos el punto de habilidad En el siguiente vídeo, ¿vale? Capacidad del calcaj Salud Y daño aumentados Mola Miembro del culto de cosmos Abre el menú Todas las pistas descubiertas ¿De quién? De este, ¿no? Ah, era este Pero si ya lo sabíamos En fin Lo he dicho Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego, amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!